Estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un panteón de niñitos, el cual está ubicado a unos cuantos metros del cruce fronterizo. Te ponen a fin chivuta, luego, luego, al momento de que empiezas el cementerio. Y encontramos una guitarrita de un brimecito. ¿Qué se escucha ahí? Algo, ¿no? Pero todo relax. En esta parte, amigos, se siente un poquito, me estaba medio frío. Lo que nos dimos cuenta es que, fíjense, como esta cruz, hay muchísimas. No sé si algún maldoso viene y la rompe o las tumba. Espérame, te sentí bien, me ponía, era bien gacha. ¿Qué, güey? ¿Qué caminan así, güey? Con las manos así que en las bolsas, güey, agachado, güey. Vamos a hacer un experimento. Pues dicen que si nosotros dejamos nuestro vehículo ahí parqueado, se pueden ver las huellas chiquitas de los niñitos. Yo voy a empezar a grabar el intro, pero se te pone la piel chinita. Estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un panteón de niñitos, de infantes, el cual está ubicado a unos cuantos metros del cruce fronterizo. De verdad, está muy, muy, muy cerca. En fin, vamos a empezar este video, amigos, se los juro. Tengo la piel chinita. Es el primer cementerio de niños que pisamos. Es la nueva temporada de Yulay Paranormal, visitando lugares terroríficos. Así que, amigos, 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 espero que la estén pasando bien perrón. Chulo allí en su casita, bien chido, Juan. Ay, güey, sí se siente muy cabrón. No sé si tú cómo lo sientes, mi Piox. Eso fue un perrito. También hay que saber diferenciar entre una cosa y otra. Bien, tenemos esta cámara con visión nocturna. Vamos a documentar junto con esa cámara que ahorita estamos grabando. Vamos a hacer una multicámara. Acá. Ahí está. Esta cámara nos va a ayudar. Por ejemplo, ahorita que está el comandante Pioxx, miren, el comandante Pioxx anda a la orden. Obviamente, patrocinado por cinco ansias de comandante tirando mucho fuego. Miren, fíjense esta cámara cómo podemos grabar. Pero antes vamos a hacer un experimento. Pues dicen que si nosotros dejamos nuestro vehículo ahí parqueado, ahí estacionado y regresamos, se puede ver las huellas chiquitas de los niñitos, de los infantes. De una vez vamos a entrar con todo respeto. Vamos a decidirnos. Por así, protegido, protegido. Niñitos hermosos, niñitos guapos. Venimos con total respeto. Espero no se molesten por nuestra presencia. Ay, güey, se los juro, se pone la piel chinita. Vamos a empezar. Miren. Miren, aquí todas estas son tumbas de niñitos. Aquí está la camioneta. Miren, ahorita la camioneta no tiene nada, no tiene ninguna huella. Vamos a hacer lo que les decía. Vamos a rociar harina y veamos si hay alguna huellita. Esta huellita que está aquí ya es de nosotros, ¿no? Pero ahorita no hay nada de huellas. Por ejemplo, aquí tampoco. Bueno, miren, a ver. Vamos a rociar. Al total que sea blanco, 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 blanco. Blanco, blanco. Voy a dejar las cámaras. Blanco, 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 blanco. Muy bien. Ya hemos cubierto toda la camioneta con harinita. Esperamos, pues, ver si algún niño quiere tocar la camioneta. Ahora vamos a entrar al cementerio de los niñitos y vamos a ver con qué nos dopamos. Se los juro, se te pone la piel chilita. Lo que nos dimos cuenta Es que, fíjense Como esta cruz hay muchísimas No sé si algún maldoso viene Y la rompe O las tumban Porque fíjense También aquí hay cruces tiradas Y no en esa parte Sino en todo ¿Esto será un juguete? ¿O es brujería? No sé si se puede tocar Muchos santeros Vienen a tirar sus trabajos acá Por sus creencias En fin No vamos a tocar nada de brujería Porque puede que nos pase algo Lo que comentan Es que este panteón Fue decidido para Puro niñito Todas las tumbas son muy pequeñas Son muy chiquitas Puede que nos encontremos Algún juguete Entre las tumbas En fin Vamos a seguir recorriéndolas Los vecinos O amigos de los vecinos Vienen y dejan sus coches Por acá Y ven huellitas De los niños De bebés Y pues hacen travesuras ¿Qué se escucha ahí? Algo no? Pero todo relax ¿Qué se escucha ahí? Miren, creo que todas las tumbas son de niños y creo que lo remarcan acá en la cruz no se alcanza a ver dice niño aquí está el Richard el buen Richard que se nos fue en 1963 ahí mi Richard un saludito esperate lo estás pasando bien chido descansa en paz mi Richard no, fue chiste perdón se me salió perdón bro ahí estamos mi Rich no, se los juro perdónenme, perdónenme no venimos con el afán de insultar soy Minzo perdónenme te acuerdas wey que estabas ¿cómo? diciendo que ahí había un burrito wey te lo juro no sé si hay una persona wey pero desde hace rato se ve así wey pero si es una persona wey con permiso wey a ver venganse a ver no será un borrachito puede que se ve bien que que vino a ver a un familiar no, sí creo porque ya hay hasta envases de cerveza sí, porque ahorita vemos envases de cerveza ay wey ¿eh? pero a ver que se siente bien una tona de hielo bien gacha ¿qué wey? es que aquí se siente más sí wey en esta parte amigos se siente un poquito hasta veo frío a lo mejor está un niñito aquí no sé si alcanza a ver como la piel de gallina se me puso es la primera vez que visitamos un cementerio de niños de noche aquí se ve que hay una tumba de hecho toda esta parte y es una tumba que ya no tiene cruz puede que sí esté alguien ahí o puede que ya no fíjense yo lo vi por aquí mi pie neta, neta, neta yo pensé que esta era una persona porque se veía muy real fue por aquí por esta parte pero yo vi y yo pensé que era una persona pero yo vi mira ve ve ¿qué wey? para acá irá ¿qué wey? ahí ahí irá ¿dónde va? aquí irá en corte yo tengo mi piel bien chinita a ver ¿dónde wey? aquí, aquí, aquí aquí wey no, 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 espérate ahí ¿qué wey? no, pues no hay nada wey son como de la 1 a 24 de la mañana también lo que acabo de ver mi peox mira le trajeron gorros aquí hay monedas pesitos le dejamos unos pesitos hay moneditas para las maquis a lo mejor le gustaba mucho el billete al bro todo corazoncito ahí te van 10 varitas bro ahí estamos mi Tomás pues fíjense aquí es donde se tocó más la piel chinita espero no nos hagas nada mi Tomás ahí está andamos tiene más monedas el bro ahí saluditos mi Tomás fíjense lo que íbamos a ver es una coca y esta botella de coca wey no tiene mucho polvo es tan nuevecita como que se la echaron hoy bueno pues ahí estamos mi Tomás saluditos bro espérame temo fucking es que aquí hay un camino no mames wey oh no pero hey carnal carnal hey bro yo vi que hay un camino aquí en este camino hey bro yo vi que el camino así wey con las manos así que en las bolsas wey agachado wey a lo mejor es un niñito pero me saqué de pedo wey te lo juro wey puede que sea producto de mi imaginación puede que me esté sugestionando un buen pero se los juro mi piel está muy chinita de esta manera pues si era wey le decimos que onda que trae la cita bro que andamos te podemos ayudar o ver si era un fantasma es que a veces luego viene la gente pues a ver a sus a sus difuntos he ido a ver a mis difuntitos en la nochecita ya anoche como eso de la una dos de la mañana y pues siento que esa no es normal pero aquí se siente otra viva muy cabrón te lo juro yo pensé que era un wey pues iba a cira caminando cira ya no se pudo grabar yo pensé que íbamos a topar al wey y pues ir no pues aquí ando cheleando o vine a ver a mi familiar vamos a seguir recorriendo el cementerio de los niñitos como se los dije con total respeto lo que si nos hemos topado son juguetes pensé que lo iba a ver a ver si podemos tener algún contacto con algún niñito o con alguna persona que yace aquí en el cementerio el comandante te pido que se va a retirar del cementerio y nos vamos a quedar solitos con ya si quieres láncate mi peor si quieres láncate ya se fue el comandante aguas estás pisando la tumba wey me llamo el comandante peor bien ahora si nos hemos quedado completamente solitos en el panteón son casi las dos de la mañana el comandante ya se fue hasta el otro extremo del cementerio estamos completamente solos y aquí es donde acostumbramos a preguntarles si algún niño quisiera platicar con nosotros o jugar con nosotros hágase presente por favor venimos con total respeto se me puso se me puso la piel chinita no quiero voltear a la pantalla no quiero ver nada algún niño que se encuentre aquí voy a repetirlo de nuevo algún niño que quisiera jugar con nosotros en este cementerio vamos a guardar silencio y voy a cerrar mis ojos no se ve nada ay wey no joder si me ve sugestión pero sentí que alguien me agarró la mano bueno yo quiero pensar que fue sugestión sentí que alguien me agarró la mano wey si wey no manches a lo mejor estoy sugestionando wey que wey no no ya de hace rato que wey te dije que chifló alguien tuve que marcar el samudio wey para que no se sintiera feo wey y hasta estoy así con la lampada vamos si hay algo a ver vamos a revisar no verdad no wey no que no no hay nada para que la gente no diga que nosotros pusimos en algo acá no hay nada no verdad no la neta no miren la neta no encontramos nada de de huellitas de niños ni de adultos ni en el suelo yo sentí wey que me agarraron la mano pero quiero pensar que es producto de mi imaginación pero no fíjense a ver ya regresando al tema no hay huellitas no hay huellas de niños ni de adultos miren no hay obviamente este pues si hay no verdad esto que es no eso fue de nosotros no esto no no porque bien fíjense si fuera nuestra mano pues ya se vería no pero no se ve ahora vamos a ver desde luego no va mi piot tú ves algo mi coban no va uy esto se grabando esto es grabando wey no mames pero eso es yo la no mames ve mi cara wey no mames no mames viste wey viste wey no pero yo 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 no mames te quiero llorar wey si wey si wey déjenle logramos wey no mames no está adentro wey no no se los voy a ver a ver vente por acá wey wey es que yo estuve recargado con la camioneta y pues se hubiera movido si wey dejaste el parking pues si está normal está en medio de salir como que se quieren salir mis lágrimas wey en serio wey si wey a ver quieren salir mis lágrimas wey no manches wey espera espera antes de que todo se vaya a salir de control keep keep la camioneta está en este en pendiente en desnivel pero tú nomás le pusiste yulay y se movió wey o que vas a poner ahí si wey voy a poner yulay wey a ver wey pon la otra de otra y no hay ni una adentro wey ven esto grabacones ahí y va a poner yulay yulay rifa es que no hay nadie a ver vas a ver el video wey no manches wey si me voy a saltar el pedo wey no es nadie wey ok ok nosotros no vamos a desmentir cualquier cosa que se vea la camioneta seguramente pues tiene neutral y si se mueve miren si se mueve se mueve obviamente pues yo creo que por el dedo se movió y yo nomás le puse el dedo wey así era le puse así wey le das cuenta que le iba a poner yulay rifa no es un guiño no no es como que le hice así wey no es tan normal porque la neta está está hacia arriba no está hacia abajo se fue atrás aunque lo pongas en no no pero hay que encontrarle también se puso tenebroso mi incomodante que en extra normal hoy vivimos no mames es que era wey voy a hacer lo mismo que tu y aunque yo la haga con fuerza a mi nada hemos movido nos aprendimos no hemos parado la grabación y si estoy empujándonos como un pinche debo a hacerle así wey está el bordo hacia arriba es para que se fuera para delante no para atrás hoy si es cierto wey mira algo que si amigos el nivel va hacia allá no hacia las llantas de para atrás y lo alto está de este lado y si fue para atrás ya estoy como espantado todavía wey porque fue con el dedo ya lo hiciste todo así y no se puede tan rápido ustedes junto con nosotros han visto cosas acá eh que puede que tenga un poco de explicación pero puede que no vamos a seguir explorándolo y ahora si encontramos un juguetito y encontramos una guitarrita de un bebecito yo creo que va a ser de esta tumba pero como se los digo aquí hay como cosas tumbadas así como que no se si hubo un aire mira ahí está otra cruz este arrancada aquí hay una tumba de lado está muy interesante miren por aquí hay otra otra tumba caída falta nada más que se quede esa cruz ¿no? que está ahí wey la principal otra tumba derrumbada y nosotros no podemos levantarlas porque pues es el familiar ¿no? siento que hasta sería una falta de respeto miren aquí hay otra tumba aquí hay otra tumba bien bonita donde le pusieron donde le pusieron sus rositas estas tumbas bien bonitas eh estas tumbas bien bonitas ahí es cierto dejen que les platico algo que estaba viendo en internet no sé si sea de todo verdadero hay niñitos hay infantes no se encuentran ni en el cielo ni en el infierno y se encuentran en el limbo es decir que se encuentran aquí sus almas penando y desafortunadamente pues no están en el cielo ni en el infierno es por eso que espantan y son estas almas que hacen travesuras o que tienen apariciones o sueños con sus familiares esas son las almas en el limbo no 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 ni por acá ni por allá ni por allá no no borrémonos pues no echamos de arena ni nada mira wey bueno a ver no está fuera de pero pero eso es por dentro wey mira esto si se alcanza a ver si ¿neta? si aquí está aquí está no mames ¿neta? si wey pues le meto la mano a ver ay ya wey pues ya lo estás quitando wey es diferente wey no los míos son gordos si wey también los míos miren aquí hay algo que es curioso puede que sean muchas cosas pero si se vio una huellita encontramos una huella lo que si encontramos una huella hay muchas razones por las cuales puede que haya huellas marcadas pero no encontramos nada lo que si fue que me sugestionó mucho o puede que si haya o hubo una persona aquí que se escondió pues no vimos nada fuera de lo normal hay muchas circunstancias de por qué las huellas en los cristales y por qué se movió la camioneta y del por qué vimos una persona a medio camino del otro lado del panteón puede que haya una persona allí escondida y que no esté jugando una broma muy seguramente puede ser eso porque si yo no sé si me sugestioné pero si vi a alguien que iba así fíjense iba así pensé que era una persona que pues ahí no tenía hogar no tenía casita y pues no sé le iba a liberar con algo o le iba a preguntar qué se podía ver aquí si espantaban o no o si había visto algo les quiero agradecer mucho a ustedes por ser muy valientes también a mi comandante por atreverse a venir a las 2 de la mañana a esta hora al cementerio de los Dillitos es muy valiente mi comandante Piox les dejaré acá su canal también si quieren ver contenido policiaco les agradezco mucho a ustedes también por tener la valentía de ver este video en la noche o en la mañana o en el día es algo creepy algo creepy estos videos en fin muchísimas gracias ya sabéis que yo soy Ulay aquí abajito les dejo nuestras redes sociales para que watchen en tiempo real los videos que estamos armando para ustedes ya sabéis que yo soy Ulay y esto fueron los 10 ceros pa, 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 pa Gracias por ver el video.